A boxear, 6 asaltos de 2 minutos, la vuelta de la Tuti. Pasaron más de 2 años sin estar arriba del ring. Fíjense la diferencia física de una y otra. Larga va Sobaldo. Guapa, ¿eh? Se va a plantar. Vuelta 1. Vamos a ver cómo acomoda Bob su estilo boxístico a esta altura de la carrera. Seguramente va a perder explosión. Ganará experiencia desde otro lado. Vuelta, suelta a la 2. Se pelea en la media. La mantina raya Basueldo a Bob. A chica la Tuti. Dale, le dice Bob. Derecha boleada. Paso atrás. Linda derecha de Basueldo. Linda derecha de Bob. 29-28. Tiene actividad el boxeo de la de Villa María. Igual hasta ahora grita más de lo que pega, ¿no? Pero bueno, demole tiempo. Por lo menos trabaza. Uno, dos, tres, cuatro golpes consecutivos. Con temperamento afronta la pelea Basueldo. Se planta. Cruza zurda. La incomoda, Bob, ¿eh? Sí, sí. La conectó ahora al final, ¿eh? Sí. Ojo que no la está pasando bien la Tuti. Y rincones y riesgo. Bueno, pero hace el segundo de seis. Arranca la vuelta a dos. Atento, Faresse. A la transmisión como de costumbre. Basueldo, la más alta. La de Villa María. La que no es favorita. Ante la múltiple campeona, Bob. Que vuelve a escena después de bastante tiempo. Bastante más larga, más alta Basueldo. Ahí, ahí, dice Ledesma. Del otro lado trabaja Leo Rivera. Es que se la ve ahí más concentrada, Bob. Intentando meterse en la guardia de Basueldo. Aplaudo el público presente. Chocaron cabezas, ojo, ¿eh? Ojo. Feo el choque de cabezas. Va llevando la tarjeta a riesgo. En un rato la tarjeta de la gente para que se prendan. Para que nos cuenten. Desde sus dispositivos. Que piensan en cada round. Cruza la derecha, Bob. Vete la zurda Basueldo. Perdió continuidad el boxeo en la vuelta dos. Salió a buscar la tuti de otra manera. Y con la derecha ha hecho daño comparado al primero, sin duda. Se metió Basueldo con una derecha en cross. Ahí hizo trastavillar a Bob. Que va por dentro. La anticipó bien Bob con la izquierda ahí. Pese a ser mucho más corta, ¿no? Empieza a llegar de anticipo la tuti. Es desordenada Basueldo. Pero es temperamental. Recibe y no se ha Milana. Cierra el ojo derecho. Bambolea. Metió a la izquierda. Se acabó la vuelta. Dos de seis rincones. Mientras aguardamos lo que viene. No solo esta pelea, sino la próxima. Metete a boxeo de primera.com Ya Charito me resalta en la hoja el 2. El 2 de octubre. Fecha FAP. Bastia y Taborda. Una de las peleas principales. Y Leal y Andino. El elegante. Aquí la Bob. La tuti. Ojo a las cabezas porque va con la cabeza en punta. A tuti Bob. Prendete a boxeo de primera noche de viernes. La profeta. Le dicen a la Santa Fecina radicada en Córdoba. Habrá profecía de victoria de Batacaso. Se la está haciendo difícil a Bob. Aunque ya encontró la distancia. La de Guilde. Para castigar. Pero fijate que hubo una combinación de Gasualdo ahí. Mirá. Mirá que buena. Derecha ascendente. Y de afuera la encuentra antes. Es mucho más larga. Otra vez la anticipó con derecha Gasualdo. No parece ser la pelea más livianita para el retorno de Tuti. Faltan 30 segundos. Tiene la edad de Basualdo ahí risco. 30. Tiene la edad de Bob ahí risco. Siete más. Está bien. Bob. Cerrándose el capítulo 3. Rumbo a la mitad del combate. Cambiando la guardia Bob. Top final. Cabo. Rincones. Bueno. Mañana la agenda va Pérez. Con Diego Ruiz. Con Juan José Jurado. Marcelo González. Siluana Carcetti. Y Tucho. Yurri Net. Para la noche del sábado. La tarjeta es cerrada. Es pareja la pelea. Basualdo. La Lunga. La Profeta. Derecha de pantalla. Ante la Tuti Bob. Doble derecha de Basualdo. Mete derecha en punta. La zurda. Entró y salió bien Bob ahí con la derecha. Tiene la frente marcada Bob. Es que Basualdo cuando utiliza el chap de izquierda la tiene a raya. Y también la ha anticipado en alguna que otra maniobra cuando Bob da el paso hacia adelante. No ha quemado a fondo la Tuti todavía. Metió una buena derecha recién. Tira siempre con alma y vida Basualdo. Cruz a la zurda. Cruz a la zurda. En el marco de la noche que tendremos un título argentino. Super Welter. Buen trabajo de Basualdo en este momento. Con el chap de izquierda. El 1-2. Ahí va Bob intentando. Bueno. Por lo que va señalando el comentarista de cerrar bien la vuelta Basualdo. Se puede llevar la cuarta. Derecha. Paso atrás. 1-2 de Basualdo. Como un pistón desde afuera. Otra vez. Buscó el ascendente de la Tuti. Llegó. Pero también respondió Basualdo. Que no se queda. Que no sea Milana. Que en el crimen también la invoca. A boxear. La profeta de la Tuti. Vuelta 5 de 6. En la noche de posadas. Donde se escucha el dale mami de Ariadna. De la hija de la Tuti. Que regresa a escena después de. Dos años. Y un poquito más. Opa, opa, opa. Casi se nos va, perazo. No, no. No para tanto. Pero resbaló. Por favor. Control de ring tiene Bob en la vuelta. Bien de derecha, Bob. Y esa campana traviesa que se escuchó. Se escuchó. Ya se escuchó en la pelea anterior. No, no. Pero por favor. Aguarden que falta un minuto. Sí es. Cruza derecha la Tuti. Llega con la zurda abierta. Bien abajo y arriba, Bob, con la zurda. Empezó a comandar mentalmente la pelea, Bob. Esquivar. A desdibujar a Basualdo. Fijate cómo toca y esquiva. Y ya no se prende. Y la anticipa ella. Habló de Bob. Cambió el plan de pelea. Le fue quitando riesgo. A Basualdo. Chocaron cabezas. Hay sangre. Hay sangre en la nariz de Basualdo. Va cayendo como un hilo rojo y tibio. Últimos 10. En boxeo de primera. El pasito de Bob para entrar, para salir, para meter la derecha. En la nuca le dio a Basualdo, que está recontra, enojada, porque le abrió la cabeza. Mirá, 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 mirá. Hay bronca, Perazo. Mirá cómo está la profeta. Y el último round, Perazo. Todo suyo, ¿eh? Dos minutos. De round, gana, boxear. En la vuelta de la Tuti. Ante la profeta Basualdo. Salió a dibujar. Salió a lucirse, Bob. Ahí la desbordó otra vez con la derecha, ¿eh? Derecha arriba. Va la Tuti, va la Tuti, va la Tuti, va la Tuti. Sangre en el rostro de Basualdo que se planta. Qué guapa. Sacó la chapa, Bob, ¿eh? La riña de las niñas. Bob. Bob fue calentando motores paulatinamente. Fue encontrando tiempo, distancia. Salió de la incomodidad de los primeros asaltos. Ahora se siente bien. Le costó media pelea, Martín, ¿eh? Exactamente. Encontrar la vuelta. Un poquito más, te diría. Un poco más de tres rounds para volver a hacer Bob. Aunque Basualdo está creciendo, ¿eh? Pero perdió la línea del chap de izquierda, del anticipo de derecha. En el round anterior y en este, sobre todo, ¿no? Saca fuerzas de flaqueza Basualdo enojada con sangre en la nariz. Buscando una mano ganadora. Baila Bob. Baila Bob. Tutti para acá, Tutti para allá. Treinta segundos para el cierre. Está cortada en el cuero cabelludo, Bob. Arriba. Eh, derecha de Tutti, escuchá. Tutti, 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 Tutti. Aldan 15. Somos boxeo de primera. Ya se viene el cuervo, ya se viene Soma arriba. Termina tocando la Tutti. Termina yendo Basualdo. Desbordada en el amor propio del final, señoras y señores. Final del boxeo. La profeta se siente ganadora. Fallo del combate. Fallo del combate. Tarjeta del señor Baizeto. 59 puntos para Basualdo. 57 puntos y medio para Bob. Ganadora Basualdo. Tarjeta del señor Gorreri. 59 puntos para Bob. 55 puntos para Basualdo. Ganadora Bob. Tarjeta del señor Quiroga. 59 puntos y medio para Basualdo. 56 puntos para Bob. En fallo dividido. Ganadora por puntos. La profeta. Juliana Basualdo. La niña de la noche. Profecía de victoria. Bajó a la campeona. Ganó Basualdo. En una noche que no olvidará jamás. Volvió Bob. Fue con un gesto de infelicidad. Señores, tomen asiento. Pa' que favor. Cegos de primera. Ja, ja, ja.